En el deporte de las boleadas, quedaron definidos los equipos que participarán en la Olimpiada Estatal 2015 con rumbo a la fase nacional. Los representativos de la ciudad de Oaxaca de Juárez arrasaron con la competencia al ganar en todas las categorías y esperan representar a nuestro estado en la Olimpiada Nacional. Cabe destacar que Oaxaca es uno de los estados con mejor nivel en la disciplina del voleibol. En la categoría juvenil mayor, Oaxaca derrotó al representativo de Jutla en dos de tres sets. En la juventud superior, se dio el mismo encuentro y el mismo resultado. Con esto, culmina la Olimpiada Regional de Voleibol que se realizó en el gimnasio Ricardo Flores Magón. Para MBM Deportes, Jair Toledo.